Con la idea de establecer un trabajo coordinado, mancomunado y que tenga como objetivo el beneficiar a los habitantes de la región, se realizó en el Salón de Actos de la Universidad de los Lagos de Puerto Montt, el primer gabinete conjunto entre el Consejo Regional y el Gobierno Regional. Esto con el objetivo, claro, de establecer lineamientos específicos de un trabajo en conjunto, ensalzando así la idea de dar mayores atribuciones a los gobiernos regionales. Nosotros como gobierno, desde el gobierno estamos muy ocupados trabajando para poder solucionar las problemáticas que hoy día tienen las personas en nuestro país, en nuestra región, principalmente teniendo dos ejes centrales, que tiene que ver cómo nosotros nos ocupamos del costo de la vida, que después de dos años de pandemia ha golpeado fuertemente las economías de los hogares y desde ahí hemos levantado distintos planes, cómo Chile apoya para ir respondiendo esto. Y por otra parte, estamos también muy ocupados trabajando para devolverle los espacios públicos a la ciudadanía a través de nuestro alineamiento de seguridad. Hoy día la reunión que hemos sostenido acá con el Gobierno Regional, con los consejeros regionales y consejeras regionales y nuestras distintas seremías, responde a cómo nosotros vamos coordinando también nuestras inversiones y nuestras políticas para dar respuesta justamente a las necesidades de las personas. Y eso hicimos, yo creo que un primer encuentro donde los seremías han planteado su principal alineamiento, donde vemos las coincidencias que pueden existir con impulsos que queremos dar desde la región. Hemos identificado la mejor disposición de todas las partes de actuar en conjunto y yo creo que eso es clave. Acá la mirada es cómo ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas, cómo avanzamos en el desarrollo regional sustentable, cómo iniciativas como el Pacto Regional por una Región Sustentable e Inclusiva. Se hace parte también de todas las carteras y hemos conversado de esos temas y también sin duda salió temas vinculados a seguridad que son de competencia exclusiva de la delegación presidencial, pero donde también desde el Gobierno Regional se pueden impulsar algunas iniciativas que tenemos que trabajar. Y yo diría la gran conclusión es la disposición del trabajo en equipo a definir estrategias comunes, que el nivel nacional ponga sus recursos, sus programas un poco a disposición de los lineamientos que acá definamos en la región y ha existido plena coincidencia en esa materia, así que yo creo que ha sido una muy buena reunión. E importante resulta, dicen los consejeros, que sean este tipo de instancias a fin de tener un objetivo en común para poder llevar a cabo lo que principalmente es el beneficio a los vecinos y vecinas de todo el territorio. Hombres y mujeres, la necesidad de una articulación, una coordinación y una lógica de colaboración por nuestra comunidad regional, por nuestra gente. Hay muchas áreas de trabajo donde efectivamente existe un trabajo del Ejecutivo, del Gobierno Central y también del Consejo Regional en materias presupuestarias y también en el trabajo de comisiones que requieren una coordinación y una articulación que claramente se debía establecer desde comienzos de esta Administración y es por ello que valoramos este encuentro sostenido hoy día con más de una decena de secretarios regionales ministeriales y casi el 90% de los consejeros regionales que componen el cuerpo de 20 cores. Poder coordinar, poder conocernos, poder fortalecer los lazos de trabajo para dar ejecución al proyecto y al programa de gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric. Y además en un momento en que estamos enfrentando un momento histórico en el que vamos a ver un cambio de paradigma probablemente dando por cerrado, espero yo, finalmente y por fracasado el proceso de descentralización de cara a una autonomía regional, mayor potestad en los territorios para tomar decisiones, ojalá un Estado regional que efectivamente reconozca a los órganos como el Gobierno regional con la importancia y la relevancia que tiene. Así que me parece que este encuentro para esos efectos es fundamental. Esta fue la primera, pero de muchas que se estarán realizando, todo con la idea de que los proyectos, anhelos y sueños de los vecinos se puedan materializar y así salir a flote en un trabajo en conjunto entre los representantes del Ejecutivo y quienes administran los recursos regionales. ...completamente invitados a que conversemos porque para nuestro Gobierno...